los he conocido en una nota que hemos brindado en la latera y estamos hablando de afrosound chor como se pronuncia afrosound choir cualquiera mira nosotros en realidad venimos curtiendo la música afroamericana de toda la vida yo desde chica y mis hijos ellos son mis hijos nacieron digamos y fueron absolutamente influenciados por por mí yo escuchaba hip hop gospel y soul y funky y bueno nada ellos se fueron mamando todo eso desde muy chicos estamos trabajando juntos y digamos yo vengo a ser la productora cate la directora y lucas el co director tomar autoridad uno para poder manejar un grupo tan grande sobre todo de tantas edades y con tantos pensamientos distintos claro cada uno con vivencias distintas hay que tomar el toro por las astas y tomar autoridad y ponerse al frente cada vez alguna formación académica o tiene que ver más que nada con esta trayectoria que te deja de herencia a tu madre de ambas cosas bien porque sí porque desde chica ella me dijo que aprendí a hablar unas pocas palabras ya cantaba esos fueron mis primeros pasos igual que ella se ve que mucho no nos queda no nos quedaba otra la gente digamos a través de la fe entra en un estado de éxtasis que no no o sea no no hay no hay nada que pueda compararse con ese sentimiento como que salgan un poco más de esta cuestión de templo de esta cuestión de gueto cristiano que está muy de la cosa ortodoxa la cosa cerrada el cual viste como tipo bueno si no crees bueno no estamos y lo será que no es para vos no 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 esta música para todos y de hecho queremos que todo el mundo participe nuestra agrupación que hoy están siendo cerca de casi 70 cantantes es multifacética digamos la gente que participa tenés abogados comisarios de la bordo de aerolíneas tenés doctores tenés bioquímicos martín 1 2 3 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!